Que Bezrat Hashem sean estas palabras de Torah para Barajá y Atzlachá de todo Am Israel, a Abat Olam, de Bikur Jolim, Monte Sinai. La noche de hoy, Rabotay, es una de las noches más importantes del año. Bezrat Hashem, esta noche, esta madrugada, estaremos cantando la Shirat Ayam. Ahí se partió el mar con muchos más milagros que lo acompañaron y se logró ver el Kisea Kabob. Está escrito que al final de que Am Israel haya cantado y alabado a Hashem con la Shirá, hubo después otra Shirá, pero ahora de parte de las mujeres, Benot Israel, donde la que dirigía era Miriam Aneviá, la hermana de Moshe y Aarón. Incluso, dice el Pazuc, Las mujeres de Israel, todas, siguieron a Miriam con panderos y danzas, mientras cantaban la Shirá. Pregunta a Rashí, ¿regunoce el Olam? No entiendo. Estaban en pleno desierto. ¿De dónde, por favor dime, de dónde sacaron instrumentos musicales? ¿De dónde sacaron panderos para ahora bailar? Contesta Rashí, Estaban con tanta seguridad, estas Tadkaniyot, que a Kadosh Barujur les va a hacer Nisim, les va a hacer milagros, que tenían preparados los panderos desde Egipto. Rabotay, podemos aprender de acá algo muy esencial que nos enseña este La emuná, la fea absoluta en a Kadosh Barujú. Siempre Tene Muná que llegará a la Yeshua, y le vamos a agradecer a Kadosh Barujú, con esas danzas, con esos panderos. Miriam y todas las mujeres de Amisrael desde la esclavitud más dura, desde el crisol de hierro, ya estaban preparándose para agradecer a Hashem. Cuentan, que en cierta ocasión, hubo una sequía muy fuerte en Erech Israel, ya llevaba varios meses sin llover, y un grupo de jazidim fueron y consultaron con su rab para autorizarles ir al Cotelam Arabi a decir Tehilim y Mismorim. El rab, cuando oyó esto, les dijo, ¡Vayan! ¡Vayan, por favor! Pero aparte de Tehilim y Sidorim, lleven impermeables y paraguas, porque hoy va a llover. Esa es la emuná que necesitamos cada uno de tener. El Jafetz Jaim tenía un traje especial para cuando llegue el Mashiach, se lo va a poner rabotá. Y con esta emuná, esta es la emuná la que debe tener la persona, vivir, vivir con Akadosh Barujú, que Akadosh Barujú nos llene de puras alegrías, y que sea esta fiesta, jaga pesaj, así como salimos de Mitzayim, que Akadosh Barujú nos saque, nos saque de este galud, nos saque de este exilio, y como la salida de Egipto, Akadosh Barujú nos va a llenar de maravillas, besatashem pronto, con la llegada del Mashiach Sirkenu, de Merave y Amenu, Amen y Amensela, Jaj Sameach.